Con la liberación de Cristóbal, Antonio y Juan Manuel, solo resta al Estado la concreción de operativos de seguridad de Nucareo para que se salde un adeudo de más de cinco años de olvido, señalaron habitantes de esta tenencia. Bueno, la parte de la inseguridad la tenemos que seguir tratando, solicitamos el ejército a la marina, entonces bueno, tendremos que estar platicando con Secretaría de Gobierno para que nos cumplan esa parte. Pues todavía queda pendiente una tarea, una mesa de trabajo con el subsecretario, el maestro Santillán, en el que vamos a tratar el asunto de la seguridad, finalmente todo este asunto tiene que ver con las omisiones o la falta de seguridad en esta región. Lamentaron que haya sido precisamente la indiferencia y omisión de las autoridades la que haya desencadenado en un problema tan grave como el homicidio de dos personas y el encarcelamiento de tres más. Sin embargo, consideraron que esta puede ser la coyuntura para un nuevo comienzo. Sí hemos hecho una serie de demandas y desafortunadamente habían hecho las autoridades caso omiso, pero esperemos que esto sea la coyuntura que permita que se den condiciones distintas a las que teníamos. Los habitantes de esta tenencia ubicada en el municipio de Sinapecuaro hicieron un llamado a la Fiscalía de la Procuraduría de Justicia del Estado para que lleve a cabo investigaciones y detenciones apegadas a derecho con los fundamentos suficientes para el esclarecimiento del doble homicidio del 3 de julio y no fabrique culpables. Yo nomás le diría a la Fiscalía en especial, que fue quien formula esta parte, que actúe bajo derecho, que no fabrique culpables, que no haga cosas indebidas. Los habitantes de Eucareo señalaron lo anterior minutos después de que fueron liberados bajo las reservas de ley Cristóbal, Antonio y Juan Manuel, luego de que el juez no encontró elementos suficientes para vincularlos al proceso 90-2015 por homicidio calificado. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.